Por aquí parece que tenía que irme porque el amigo me decía que por el acueducto, el amigo de la ventana, porque después de matar al jefe no podía seguir avanzando por ahí. ¡Oh, mi mierda! Ya, vamos aquí. ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Oh! ¡Oh, me están haciendo pico, me están haciendo pico! Antídoto, buena. Me asusté con ese ruido, ¿no? Me va a admitirlo. ¿Hola? ¿Se me ve la cara o no? No. ¿Qué hay acá arriba? Habrá algo lindo, ¿no? ¿Oh? ¿Dónde estoy? Ah, ya. Abajo había una parte de un ascensor. Ya, ya me acuerdo. ¿Funcionará o no? Ah, esta no es la misma parte parece. Ah, no, sí, sí es la misma. ¿Dónde estoy? No sé. Pero sigamos. ¡Hola, amigos! Vengo en son de paz. ¡Oh! ¡Oh, qué mierda! ¡Oh! La vi, vi esta pelota. Dije, fue. Uy, ¿quién me la tiró? ¡Oh! ¿Y rompió ahí o no? ¿Hizo algo? Ah, no, se fue para abajo nomás. Ya. Yo vi esa pelota y dije, algo debe hacer esa pelota. ¿Por qué no me la tiran? ¿Y quién me la tiró? ¿Tú me la tiraste? ¿Ah? ¿Tú me la tiraste, mierda? Ve, pues, mierda. ¿Ve? ¿No te gusta andar tirando bolas, no te gusta andar tirando las bolas, no te gusta andar tirándome las bolas. Ya. Hola. Hola. Veamos qué hay por acá primero. Oh, están los lagartitos. Son dos. Lo podré... No tengo bombas, ¿o no? Ah. No, no quiero pelear. Son dos y siempre me las dan. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Un enterrador. El Undertaker. Tiene un collar. Pásale acá. Ah, amigo. Dios. Tarde o temprano. ¿Quién es? Oh, padre. Padre, la mierda. Puta, no quería un jefe, no quería un jefe, no quería un jefe. Oh, ¿es como yo? Es como yo. Pero qué mierda, es como yo. Ya, muy bien. Aprovechándome de bugs. Oh, me lo comí igual. Me lo comí igual. Me lo comí. Padre Gascoigne. Padre Gascoigne. Toma, mierda. ¿Qué es ese olor? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Toma, toma, padre Gascoigne. Toma. Es suficiente para enfermar a un hombre. Oh, me hizo la misma. Padre Gascoigne. Oh, me lo comí. No, 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 no. Toma, yo también tengo la misma. Yo también tengo la misma. Oh. Oh, la fiesta, no. Oh. No, no. Puta, la mierda. Me mató el... Tata Undertaker. Y ahora sí te la voy a dar. Tata Taker. Tata Taker. Padre Gascoigne, mierda. Oso. Toma, mierda. Que también la voy a hacer. Te gusta, te gusta, te gusta. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡No! ¿Pero qué es esa mierda? Puta, se transformó el Undertaker por la cresta ¡Pero sale! ¡Sale de ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No me interesa! ¡Toma, padre de mierda! ¡No, no, no, no! ¡Toma mierda, toma mierda! ¡Undestakers de mierda! ¡Oh! ¡Padre Gascoigne, que me la! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¿Y dónde está mi alma, mi alma? ¿Mi alma dónde está? O sea, mi sangre, la mierda, la misma mierda. ¡Ecos de sangre! ¡Oh! ¿Encendamos la lamparita? ¡Regreso! ¡Ey, muchas gracias por ver! Si te gustó el video, suscríbete al canal, me ayudarás un montón. Y compártelo con tus amigos por tus redes sociales. Pásate por mis otros videos también, que subo casi todos los días. Nos veremos en más deditos. ¡Chao! ¡Esto! ¡Solo! ¡Solo! ¡En recordó! Gracias por ver el video.